la calle 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 pero calle de carreta va porque de carro para muchas piedras grandes bailamos a ese calle de carro si el boca no puede también si el boca no puede el reto si puede y si el retro no puede el tractor puede bien como hombre julio es que no le escuché no le escuché a mí me tuvo que hablar hasta una casita de madera sabe que lo más de que de que este bosque citó solo en invierno se mira bosque citó en verano se mira una ramele era bueno qué pasa ahí la acequia aquí pasa pues esto de aquí regable y que se puede sembrar aquí se puede sembrar milpa o se puede sembrar sólo sacate y entonces porque no aprovechamos nosotros lo que tenemos si he hecho la de tierra estoy viendo ahorita no ni pantano pantano fíjese sino que mire no pero que allí es como como retención para arreglar me imagino dos pais y mire y alguna vez en alguna vez en lo que usted estuvo trabajando en esta hacienda estaba así limpio el terreno los terrenos esto y para acá hace más de 20 años y esto se quedó el abandona previamente y eliminando el patrón entonces de ahí fue como dejaron mire esta agua estaba ministra la va a sacar para regar la tabla del puentecito que hizo el mar de culo estuvo allí sólo estamos a salir ahí a botarla y todo este regadillo si la única serie genera regal y por eso se puso jabón va a ir a la parte de arriba de ahí pero el agua es donde viene esta agua donde me sentía que abeja y que hicimos la posa que suerte que no entraba que suerte dijo que no entraba el agua es la que baja aquí también o sea este este de sanjito donde pasa el agua y no le responde ayer pues me fue la pata ya en el todo eso ahí no hemos dado el mismo que el día todo el día de antes mire mire ahora como está limpio que sería bonito que traer a alguien que pueda pintar bien bonito y que haga una obra de arte con estas cosas y usted la tenga y eso como como que una pintura pero así como de parte bonita que suscriptor landia como que queriendo decir de que ya de que aparte a alguien arte y empiece a pintarlo mire yo tengo más fácil una forma una foto y la imprimimos ya que hay la foto es más fácil dije yo más bonito obviamente la pintura hay gente que a veces viene así y trae su banquito y se sienta así y así están los países así y por ejemplo yo te digamos que tengo un banquito me siento y pongo la pintura así y me pongo no aquí dijeron que estaba bueno para poner pero 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 más limpio sobre la tierra está difícil fíjese porque el agua revive todo todo el monte y sólo conveniente puede matar quizás el monte malo y dejar sabe que me gustaría a mí el sacate tiene el mar que ha sembrado que que pero pero cuesta cuidarlo menos para matarlo ya cuando se pega y se estupe ya no ya no crees nada hacer con grama de la que tiene ya también a ver en verano el problema es para estas tierras de acá él se le produce rápido el problema es de que si usted no mata esto se lo va a acabar el 8 que ya lo jueces al orden porque estábamos hacia caliente aparte de que es caliente mire el tunero que tiene pero en verano se seca pero después de invierno vuelve a la cabeza y porque no porque no damos la misión pues de sembrar todas estas partes y estas planicias con sacate sacate pasto digamos esto es chulada mire ver pararse aquí y ver a todos alrededor mire qué bonito verde citó pero con sacate bonito ahora no con yo cuando medite bosque se miraba bonito te digo se ve bonito pero hay que invertirle porque para eliminar esto no es de echarle una copa dita encima es mentira tienes que aplicarle el veneno necesario pero es que lo malo que también tiene que no quiero utilizar mucho mucho fertilizar químico acá porque también sí que te va a servir para matar esta clase de monte que no sirve para nada todos es sacate pero es que al final es de químico la tierra lo absorbe y luego se va para para la parte de los ríos y todo todo el tiempo de hacerlo pero como dice pey no se le echa un poquito le echa montonazo para matarlo una fábrica como trabajan saca en el humo y nosotros algo así pero sí si lo matas de raíz de un solo no te vuelve a fregar y ahí mantener el pasto tranquilo así como la grama se ha fijado como andado con la grama trabajando y hasta que la grama tu pio dejó de crecer el sacate baboso el malo todavía tiene más que parece al sacarte a la grama va ayer y está crecido bastante de hecho y y luego de cerca no si este del otro pero en sí fíjate estas partes de acá si se pueden empastar porque si esta parte no tuvo en mente el ingeniero de empastarlo con eso la inversión más grande viene siendo el veneno la maleza no sirve prácticamente de ahí en la siembra ya no porque la sola se consigue lo seguí y él manda a la gente que no se ni de siempre a la gran mascolla si ese año en el mar seco veía que estaba el es el mismo delmer ese mismo delmer o igual es la estrella no es la estrella el delmer y aquí porque no se siempre no será el frijol si será por huevones la gente quizá si se da al arroz antes se daban así como aquí mire que así pantanoso aquí se da el arroz perfectamente el café por el calor mate café antes de que esto fuera la delicia que sólo era nomás mentada nomás haciendo las delicias que sólo eran como seis casas las que habían en todo el caserillo que él estaba hipote hace muchísimos años este dice que ahí sembraban arroz en una parte y pues estaban los dorados esos porque había unos dorados pero grandísimo la tormenta ya cayó allá arriba si sería bonito si no es que sí también sabe que era lo más productivo aquí antes el melón el de la ave con el otro uno pequeño y el grande de los únicos dos palos de dorado que existen los que quedaron en la manzana donde se da aquí no el palo el palo el clima también el helado el helado el helado el helado el helado se ha dormido mucho el helado el helado el helado pero es que piense que en hortalizas consume bastante bastante tiempo porque es un cuido prácticamente diario 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 tenía un palo en eeuu de manzanas en su casa atrás de la casa y ahora bien bonito y resulta que lo corta y le daba un montonazo de manzana y lo corta camarada yo porque lo corto yo quiero algo así como en las películas como una máquina en la máquina pasa y le pasan cortando y como un viñedo cuando pasan las personas y patean el vino a dónde a dónde la plantación de flores bastante la mayoría la mayor parte de flores que viene a zapadol viene de guatemala donde hay un montón de fresas como se llama como se llama donde hay bastante vaya donde está la uva las uvas se llama vi 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 viña viñedo no viña viña pero dice dice la biblia de todo hay en la viña del señor porque que dice va lo que dice es viña creo yo y la fresa como llama fresa y la fresa y el placería la manzanería la usb todo lo que termina en guía hay en una fauna melocotilla héctor melonera sandillera amilpa melocotonera coquera coquera codoñera pera perera cereza cerecera entonces fresa fresera fresería piña piñedo por favor y